hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda Lura el día de hoy ya me encuentro aquí fuera de la farmacia de Walgreens voy a estar haciendo una oferta pequeñita no es una oferta muy grande pero los productos están quedando bien económicos en esta ocasión pues voy a estar viniendo por productos que en realidad valen la pena y donde no tengamos que invertir tanto dinero podemos conseguir desde productos dentales bien económicos también detergente bien económico suavizante bien económico papel higiénico papel toalla entonces recuerden que esto pues son solamente ideas ustedes tienen que comprar lo que en realidad necesitan inviertan su dinero en lo que en realidad están necesitando ya que en estos tiempos pues la situación está bien crítica y la verdad tenemos que ahorrar entonces ojalá estas ideas de compra sean ayuda para ustedes si son nuevos visitando el canal los invito a suscribirse es completamente gratis y pues si estos vídeos son de su agrado también les agradecería muchísimo si los compartieran ahora sí pues voy a hacer estas compras y aquí se las voy a estar mostrando y pues aquí ya nos encontramos dentro de la farmacia de Walgreens ojalá encuentre pues los productos que estoy necesitando recuerden comprar pues lo que ustedes en realidad estén necesitando ya que las ofertas cada semana van y vienen a veces están mucho más buenas que esta semana la primera oferta que yo aquí voy a estar haciendo es en productos dentales en esta ocasión voy a estar haciendo la oferta de los cepillos dentales de colgate esta semana todavía está vigente la oferta están a 3.99 compra la cantidad de 2 y vas a recibir un register reward de 5 en esta ocasión me voy a estar llevando estos que dicen que traen el carbón activado y también están calificando las pastas dentales de colgate pero pues conviene más comprar lo que son los cepillos aquí si ustedes quieren comprar estos dos cepillos a 3.99 cada uno se les hace un total de 7 dólares con 98 centavos en esta oferta estaremos usando la cantidad de dos cupones manufactureros de uno de descuento en la compra de uno este cupón lo recibimos en el smart source del día 24 de enero después de los cupones vamos a pagar la cantidad de 5 dólares con 98 centavos eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un register reward de 5 por esta oferta dejando estos cepillos dentales por 98 centavos si lo dividen entre los dos nos queda cada uno por 49 centavos que para cepillo dental este precio está excelente y aquí en esta oferta si ustedes tienen walgreens cash de compras anteriores los pueden usar para pagar y van a estar recibiendo su register reward sin ningún problema la siguiente oferta que voy a estar aprovechando en esta ocasión es en los productos de l'oreal el vive y los estilizadores de la marca de l'oreal están calificando tanto los shampoo como los estilizadores pero en esta ocasión pues se me hace mejor precio para los productos que son los estilizadores ya que a veces no los ponen dentro de estas ofertas esta semana están en especial a 2 por 8 dólares aquí para ellos tenemos un cupón en el libro de walgreens de 2 de descuento en la compra de 2 aparte de eso tenemos un cupón manufacturero de 4 de descuento en la compra de 2 yo voy a estar agarrando lo que son estos dos productos tengo este spray y también tengo lo que es esta gel en ellos pues se me hace un total de 8 dólares voy a usar el cupón del libro de walgreens de 2 de descuento en la compra de 2 aparte de eso estaré usando un cupón manufacturero de 4 de descuento en la compra de 2 este cupón lo recibimos en el retail minó del día 7 de febrero después de los cupones nos quedan por 2 dólares si lo dividen entre los dos nos queda por un dólar cada uno que un dólar para este producto está súper bien ahora sí vamos a continuar con los especiales esta semana está un poquito lenta lo que es la farmacia de walgreens pero aún así tenemos ofertas que nos están quedando a buen precio y bien facilitas de hacer unas ofertas que quiero aprovechar también es en el detergente y el suavizante voy a estar comprando lo que es el detergente de all ese nos está quedando económico y si están comenzando a cuponear traten de aprovechar nada más que no lo encuentro a ver si acaso me dejaron aquí por aquí está es este detergente son los frascos azules y también están los blancos estos están a 2.88 para él tenemos un cupón de un dólar que llegó en el retail minó del día 7 de febrero después del cupón nos queda este detergente por un dólar con 88 centavos otro producto que también nos está quedando a un excelente precio son los suavizantes de snuggle encuentran el morado también está este de color gris nada más que esos están más pequeños en esta ocasión yo me voy a estar llevando este que es todo azul este es el de 40 onzas este suavizante también es tan especial a 2 dólares con 88 centavos y para él tenemos un cupón de un dólar en la compra de uno que llegó en el retail minó del día 7 de febrero después de ese cupón nos queda por un dólar con 88 centavos que el precio también no está nada mal entonces esta semana vamos a poder obtener detergente y suavizante bien económico estas ofertas son buenísimas para las personas que están comenzando a cuponear en lo que es la farmacia de walgreens y son bien facilitas de hacer ahorita lo que quiero aprovechar también es comprar lo que es el papel higiénico de scott esta tienda lo que tiene es que está bien surtida ya había bajado por aquí uno ya que está bastante alto este es el de 12 rollos tiene un precio regular de 5 dólares en esta ocasión me voy a estar llevando un paquete aquí para este paquete tenemos un cupón en el libro de walgreens de 1.25 de descuento en la compra de uno aparte de eso tenemos un cupón manufacturero de 50 centavos de descuento en la compra de uno ese cupón lo recibimos en el smart source del día 17 de enero aquí pues voy a comprar uno voy a usar el cupón del libro de walgreens y el cupón manufacturero después de esos dos cupones este paquete queda por tres dólares con 25 centavos que para papel este precio pues no está mal también lo que voy a estar comprando en esta ocasión ya que voy a estar metiendo unos register reward son las bebidas de arizona esas están a dos por un dólar o a 50 centavos cada una yo voy a estar comprando la cantidad de dos y pues aquí ya tengo todas las cosas en mi carrito tengo lo que son los dos productos de l'oreal tengo los dos cepillos dentales de colgate también tengo las dos arizonas el detergente de all también tengo el snuggle y el papel higiénico que es de scott en esta ocasión pues lamentablemente no tengo ningún cupón que diga por ejemplo gasta la cantidad de 20 para recibir 5 dólares en walgreens cash tampoco pues walgreens en esta ocasión se portó bastante mal y no nos dio los cupones que dicen pick up entonces voy a estar haciendo así mis ofertas por sí solas ya que nos quedan súper buenas y también las quise hacer para las personas que están comenzando a cuponear pues vean lo mucho que se pueden ahorrar haciendo estas ofertas facilitas ahora sí voy a estar pagando lo que son estas compras esperemos pues me vaya bien ya saben que en walgreens cuando no pita un cupón nos toca un marcajero o pasa cualquier cosa entonces ojalá pues me vaya bien y les muestro aquí de qué manera me va ahora sí ya terminé de pagar esta oferta ya tengo todo aquí en mi bolsita ahorita les muestro el recibo y pues ya salí de la farmacia de walgreens me estuve yendo muy bien no tuve ningún problema con los cupones recuerden que aquí en esta oferta si ustedes tienen algún cupón de papel o en la aplicación que diga por ejemplo gasta la cantidad de 20 y recibe 5 dólares en walgreens cash o gasta la cantidad de 15 y recibes 3 dólares en walgreens cash ustedes lo pueden usar para que les quede mucho mejor esta oferta pero aún así sin esos cupones estos precios están muy buenos aquí están los productos que yo estuve comprando están aquí las dos arizonas también aquí tengo lo que es el producto de snuggle a 2.88 cada uno también tengo aquí lo que es el detergente de old a 2.88 ahí están los dos productos también aquí tengo lo que son los dos cepillos dentales de colgate a 3.99 cada uno en los dos se me hizo un total de 7 dólares con 98 centavos aquí está lo que es un producto de de l'oreal que la gel a 4 dólares está aquí este un dólar es el del libro de walgreens me quito la cantidad de un dólar por ese producto también aquí está el otro producto de l'oreal 4 dólares y aquí está otra vez un dólar de descuento que es el del cupón del libro de walgreens encontramos aquí lo que es el papel higiénico de scott a 5 dólares y aquí tenemos lo que es el cupón del libro de walgreens 1.25 de descuento en la compra de uno aquí están todos mis cupones manufactureros que estuve usando aquí en esta oferta todos se descontaron perfectamente está el cupón de 50 centavos que era para el scott está aquí el cupón de 4 de descuento en la compra de 2 l'oreal está aquí el cupón de un dólar para el cepillo dental de colgate el otro cupón de un dólar para el otro cepillo dental de colgate también aquí está lo que es el cupón de un dólar para el producto de snuggle también se aplicó muy bien está el otro cupón de un dólar para el detergente de all también se aplicó muy bien todos los cupones manufactureros se aplicaron perfectamente yo aquí tenía tres register rewards que se me iban a expirar el día de hoy entonces pues no los quería perder ya que es como tirar mi dinero a la basura entonces los invertí aquí en esta oferta usé un register rewards de 3 un register rewards de 5 otro register rewards de 3 bajando mi cuenta a 5 dólares con 19 centavos y aquí estos 5 dólares con 19 centavos yo estuve redimiendo la cantidad de 5 dólares en walgreens cash ya solamente pagué 19 centavos más taxes de mi bolsa entonces para mí esta oferta está súper buena la verdad si me lamento muchísimo de no haber tenido ese cupón de gasta 20 recibe 5 dólares en walgreens cash o de cualquier otro valor ya que esta oferta me hubiera quedado mucho mejor pero aún así con los cupones es un excelente ahorro y también lo que fue el register rewards de 5 por los productos dentales de colgate se estuvo imprimiendo sin ningún problema aquí está entonces también se imprimió sin ningún problema muchísima suerte pues en sus ofertas ojalá les vaya muy bien si son nuevos visitando el canal los invito a suscribirse es completamente gratis aquí yo les comparto pues vídeos prácticamente todos los días tanto de cbs walgreens target walmart entre otras tiendas para que ustedes también lo puedan aprovechar y pues son ofertas bien facilitas de hacer entonces pues los invito a suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego